Ya conmigo, puedes contarte que el engaño amor, que ese engaño es prohibido a tu amigo. Este engaño, este engaño, este engaño es prohibido a tu amigo. La � funciona. Lo que pasa es que los gu menyos, los guayos son tus grandes delitos. Las guayos son los guayos son los guayos, los guayos son los guayos son los guayos vibra en el mismo lugar. ¡Gracias!